Palestina y Israel deben coexistir pacíficamente, subraya la Comisión Europea a la vicepresidenta y líder de su mar, que ahora matiza, no soy antisemita y defiendo dos estados, el video de Yolanda Díaz tras reconocer el gobierno de Pedro Sánchez a Palestina como estado que terminaba con la frase desde el río hasta el mar, eslogan de Hamas y los islamistas que pide eliminar a Israel, ha llegado hasta Bruselas donde han dado un toque de atención a la vicepresidenta segunda y líder su mar. Palestina y Israel deben coexistir pacíficamente, ha recordado la Comisión Europea Yolanda Díaz. Asimismo, desde Bruselas han indicado que debemos recordar a todos que nuestra posición, la de Europa es avanzar en la solución de dos estados en el que Palestina y Israel vivan uno al lado del otro en paz, seguridad y prosperidad. La propia Yolanda Díaz ha tenido que salir a matizar sus palabras tras decir desde el río hasta el mar, y la protesta de Israel señalando que fomenta el odio, y que cortará las relaciones del consulado español con los palestinos en respuesta. La líder de su mar ha negado sea antisemita, y se excusa en que solo aludía a la fórmula de los dos estados. Yo no comparto la política del odio, y si es necesario que lo diga no soy antisemita. Creo que es una evidencia, pero con todo me remito a que siempre hemos tenido la misma posición. El reconocimiento de dos estados que compartan del río al mar, que compartan la economía, los derechos y sobre todo el futuro, ha tenido que explicar Yolanda Díaz tras echar más gasolina al fuego al incendio del gobierno con Israel. Insisto en que, desde luego, no van a encontrar en mí ninguna razón de desafecto, de odio a nadie. Tengamos las cosas claras y el José Manuel Álvarez ya tomará una decisión respecto del siguiente paso a dar, ha señalado Yolanda Díaz echándole el balón al ministro de Exteriores.